Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Y ahora nos vamos hasta el litoral porque allí se está desarrollando la Expo Salto, que además de unir al campo con la ciudad, se destaca por los variados espectáculos musicales. Hasta el domingo 6, en el predio del hipódromo, se realiza la edición 116 de la Expo Salto, que reúne a la ganadería, comercio y el servicio. En la inauguración, el ministro Fernando Matos recordó el impacto de la sequía, que dejó pérdidas directas a los productores por más de 1.800 millones de dólares. La exposición creciente a la variabilidad climática la tenemos que enfrentar de otra manera, con más inversión, con más estímulo, entre ellos el plan que vamos a dejar pronto para que los sistemas de estímulo para adoptar sistemas de riego sean más atractivos de lo que son en la actualidad. Los organizadores de la exposición esperan gran presencia del público y destacan la variedad de espectáculos. Se trae a toda gente que por primera vez llega a la Expo. Por ejemplo, los Negroni, la Sandonga, la Nueva Escuela, y gente como Débora, que es cantante artiguense, o los herederos también de Artigas. El único número que vino el año pasado y que repetimos este año, y lo hacemos porque es el caso de una joven que viene en ascenso, e indudablemente tiene muchas condiciones, es Luana. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. 400 funcionarios de Movistar participan de una jornada solidaria en las escuelas 93 y 137 de Montevideo. Se realizan trabajos de pintura de muros y salones, así como la colocación de juegos nuevos para actividades recreativas de los estudiantes. Para nosotros es el mejor día del año. Dentro de las actividades que llevamos adelante desde la Fundación Telefónica Movistar, tenemos una línea muy importante de voluntariado corporativo, y promovemos este tipo de actividades a lo largo del año. Este día particularmente es un día en el cual, te diría que el 80% de la plantilla de Movistar, destina el 100% de sus horas, a trabajar para la mejora y el acondicionamiento de las escuelas en las que estamos ahora, que son la escuela 93 y la 137. Es una jornada a tiempo completo, los voluntarios a las 8 de la mañana los levantamos de las diferentes oficinas, distribuidas en Montevideo, y los traemos a participar de la escuela. La gente, vamos a ser en el entorno de 400 personas a lo largo del día, y bueno, nada, lo que vos podés ver es lo que realmente es lo que queremos. ¿Qué van a hacer concretamente? Mirá, estamos pintando la escuela, refaccionando muebles, trabajando en una huerta, estamos colocando juegos, hay grupos de animación, incluso que están trabajando con los niños más pequeños, de inicial, porque estamos interveniendo en los salones de inicial. Es como un reacondicionamiento y una mejora, darle un poco de alegría, capaz a algunos espacios, y bueno, y un poco, nada, esto de... A nosotros nos sirve como que es una jornada de integración, nos permite, a pesar de que algunos, viste, estamos todavía en formato híbrido de presencial y virtual, que es una jornada la cual aprovechamos para, bueno, para trabajar juntos, para reírnos, para divertirnos, para compartir. Tienda Mía se encuentra en expansión y ampliando su modelo de negocio en las empresas. Carlos Stigneri, el country manager de Tienda Mía, explicó a BTV Noticias cómo es el proceso cuando compras algo hasta que llega a tu casa. Nuestro gran desafío es seguir potenciando la traída del mercado global a los uruguayos, no solo en el modelo tradicional de franquicias, sino también en un lanzamiento nuevo que es Tienda Mía Empresas. Es realmente una solución increíble para empresas uruguayas, desde emprendedores hasta multinacionales, que quieran utilizar nuestra expertise de logística, de sourcing internacional para traer productos de todo el mundo, para utilizar en sus empresas y descontando IVA. Entonces, Tienda Mía Empresas está construido sobre el producto ya conocido por los uruguayos de TiendaMía.com, pero brindando servicios a empresas de todos los tamaños. Tenemos un ejemplo de un emprendedor en el interior de Uruguay que puso un local de yuarma y no encontraba una afeitadora de carne, básicamente para cortar la carne lo más finita posible y que el yuarma quede delicioso. Y en TiendaMía.com pudimos básicamente darles ese sourcing internacional. Los paquetes que están pidiendo los uruguayos llegan desde diferentes orígenes, donde vamos directo a las fábricas o distribuidores en Estados Unidos o China. Esos paquetes viajan a nuestro warehouse. Tenemos uno en Jensen y otro en Miami, donde hay un equipo grande que está haciendo la distribución de esos productos y ordenándolos, obviamente, porque operamos en varios países de la TAM. Y además haciendo un chequeo de los productos. Hay una verificación, eso es muy importante. No solo de la calidad, de cómo viene el producto, sino también de qué está declarado, porque para entrar con franquicia Uruguay tiene que haber una declaración y tiene que coincidir con la factura de envío y hasta el medio de pago que se utiliza. Entonces esa verificación es fundamental, porque si no se puede retener en aduana y el producto no se ingresa al país. Entonces ese chequeo se hace en nuestros warehouses en Miami y en China. Y después una vez que viajan tres veces por semana vía aérea a Uruguay, al aeropuerto, se hace una desconsolidación en Uruguay. Y ahí hay un doble chequeo por nuestro equipo de couriers locales y finalmente una entrega a la puerta de nuestros clientes, la última milla.